Hola chicos, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien y espero continúen practicando las medidas de higiene como es el lavado de manos, el uso de cubrebocas y el mantener una sana distancia. Esto con la finalidad de regresar pronto a la normalidad. En este video vamos a reforzar lo que aprendieron en el programa Aprende en Casa durante la semana. El aprendizaje esperado de esta semana fue que explicaran la importancia ética, estética y cultural de la biodiversidad de México. Recuerda que si tienes dudas o comentarios, escríbenos en el blog. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Arturo Tejeda Santa María y soy presidente de la Academia de Ciencias. El día de hoy tendré el gusto de trabajar contigo en este video. Es muy importante, puesto que estamos manejando algunas consideraciones sobre la biodiversidad, es decir, cómo vivimos y convivimos con nuestro entorno y qué la está afectando. Pues bien, prepárate porque estamos por iniciar. ¿Qué es lo que aprenderemos esta semana? Esta semana, pues bien, aprenderemos la importancia que tiene la ética, la estética, la ecología y sobre todo cómo impacta esto en una parte de nuestra cultura y qué tiene que ver con la biodiversidad de nuestro país. Como ya sabemos, la biodiversidad es la variedad de seres vivos que habitan en nuestro planeta. Te recuerdo, cada especie, cada ser vivo tiene una función específica en nuestro entorno, en nuestro ecosistema. Desde un simple hongo, una mosca o, por ejemplo, lo que mucha gente llama animales rastreros, tienen una función importante. Todos ellos contribuyen a un equilibrio. Desde el momento en que vemos una pequeña oruga o, por ejemplo, que vemos uno de los grandes limpiadores de la naturaleza, como pueden ser las hormigas y, ¿por qué no? Las moscas. De la biodiversidad, de acuerdo con lo que vimos en Aprende en Casa esta semana, o por si no tuviste oportunidad de verlo, te voy a recordar que obtenemos algunos de los servicios que se van a llamar servicios ambientales, y los cuales, pues los explicaremos de una manera breve, sobre todo, para enfocarlos al reto que sigue. Es decir, se están refiriendo a aquellas funciones de los ecosistemas que pueden generar beneficio y bienestar para las personas de las comunidades y, de acuerdo con lo que aprendimos esta semana, o se toma en cuenta, es que se van a dividir en cuatro grandes tipos. El primero de ellos son los servicios ambientales de apoyo. Quizás pensarás que es un nombre muy curioso, pero no, son aquellos que van a permitir dar sustento. Es decir, se encargan de la formación de agua, de ríos, lagunas, el suelo fértil, los polinizadores, como pueden ser en algunos casos las abejas, que son agentes importantes, o incluso generar el oxígeno que respiras. Otro de los servicios que vamos a tener son los servicios de aprovisionamiento. ¿Qué quiere decir aprovisionar? Resguardar, tener, es decir, una especie de almacenamiento. En este caso, son recursos que utilizamos a diario, como son tus alimentos, como pueden ser los recursos que utilizas en actividades cotidianas, libretas, lápices, ropa, y todos aquellos que en este momento tú te estés imaginando. El siguiente son los servicios de regularización. Aquí es importante para nuestra actividad reto, que mencionaré en unos instantes más, como te lo había dicho hace instantes también, es que la biodiversidad es importante en la regulación del clima, en el ciclo del agua, para mantener el equilibrio de los gases atmosféricos del planeta, es decir, es un sistema de control. Se encarga de que las salidas esperadas, o que los resultados esperados en un ambiente, sean los adecuados. Finalmente, tenemos los servicios culturales. ¿Cómo pueden ser el turismo, la investigación científica para elaborar medicamentos, y cómo comprender el funcionamiento de nuestro planeta? Estos servicios van a coexistir entre sí y nos van a permitir generar el desarrollo sustentable. Si observas, habla de algo que se llama sustentabilidad, y lo acabo de mencionar, pero básicamente, ¿qué es la sustentabilidad? Pues es la capacidad que tiene una sociedad para hacer uso de los recursos naturales de forma responsable y sin comprometer a generaciones futuras. También podemos decir que ser sustentable es cuando la misma naturaleza reaprovecha los sistemas que tiene, los servicios que tiene, para seguir manteniendo un equilibrio. Hay muchísimos videojuegos ecológicos que tú vas a poder encontrar en las aplicaciones. Un ejemplo de estos es uno que es para niños, que se llama Animal Jam. En Animal Jam lo ubican en un ecosistema, en un universo ficticio, donde el equilibrio es importante y los seres que invaden se encargan de destruir ese equilibrio. Tú a lo largo del juego vas creando una cultura ecológica y vas conociendo las especies que forman toda esa estructura. Pues bueno, es un juego muy interesante porque aparte de que te diviertes, vas a aprender y vas a poder comprender estas acciones. Pues bien, dado el crecimiento que tenemos actualmente y que estamos afectando a otros ecosistemas, estamos trabajando con la biodiversidad de manera adversa, es decir, la estamos perjudicando, no debemos ya pensar en grandes acciones, debemos de pensar en megacciones. Es decir, acciones que involucren lo global y estas acciones globales deberían de ser sustentadas o deberían de ser aplicadas desde nosotros mismos. ¿Te fijas cómo va formando parte de la pregunta reto? Es decir, con acciones pequeñas podemos hacer un gran cambio y motivar a las personas cercanas también a hacerlo. Es decir, si sumamos pequeñas partes podemos formar un gran todo. El hecho de que yo recoja un envase tirado en el piso y lo ponga en el lugar donde debe de ir, el hecho de que yo separe la basura, mi basura, contribuye en forma pequeña a ayudar al planeta. Pero si tú observas, entre más gente va haciendo cosas pequeñas, se convierte en un cúmulo de arena. Esa arena llega a formar una parte enorme. Por lo tanto, pequeñas acciones generan grandes cambios también. Bien, ahora sí, uno de los primeros retos que vamos a tener esta semana es que tú también puedas hacer tu decálogo ambiental. Te voy a recordar que un decálogo es un listado de 10 acciones que podemos realizar para cuidar la biodiversidad. ¿Qué hace tu servidor? Pues bien, procura separar la basura orgánica de la inorgánica. Procuro no contaminar. Es decir, algo tan fácil para mí es llevar a afinar mi automóvil en los tiempos y en las formas que me lo indica mi fabricante o que lo indica el manual de mi automóvil. También consiste en que nosotros ayudemos a preservar el planeta no gastando energía eléctrica en exceso. Ya te di tres tips, pero me gustaría saber los tuyos, que son los más importantes, puesto que tú haces de esto un mundo mejor. Muy bueno, ya entendimos cómo tenemos estos servicios sustentables que se van generando tanto en la relación naturaleza-sociedad. Ahora vamos a hablar de la importancia de la biodiversidad, que es uno de los segundos programas y que no deja de ser apasionante dentro de este tema de la conservación. Recuerda, nosotros hacemos el cambio. Para entender cómo funciona la biodiversidad y la importancia que tiene, debemos entender que todos los seres vivos tenemos y obtenemos beneficios unos de otros y de esa forma logramos el equilibrio ecológico. Sin embargo, al obtener beneficios, también vamos a producir ciertos daños al planeta. Ejemplo de un enorme daño al planeta, te puedo mencionar las plantas nucleares que generan enormes cantidades de desechos. Podemos recordar el incidente de Chernobyl en 1986, en el cual prácticamente puso en jaque a todo el planeta. Podemos recordar otro de los grandes impactos que hubo que afectó a la naturaleza, que fue el caso del derrame de Lexon Valdés. Más sin embargo, un daño incomparable es el calentamiento global, en el cual es el resultado de las muchas actividades que realizamos en nuestras vidas diarias. Un ejemplo de esto lo puedes observar al salir a la calle. ¿Por qué? Porque sientes que el calor es demasiado en algunas partes y en otro es menos. ¿Por qué? Porque formamos algo que se llama islas térmicas, es decir, comunidades de calor. Otro efecto que se está produciendo en nuestro planeta es el llamado efecto invernadero, el cual hace o propicia que exista la temperatura adecuada para que sea posible la vida. Sin este fenómetro, nuestro planeta se congelaría. Pero para que se pueda realizar el efecto invernadero que tanto nos está afectando, son necesarios cinco gases, vapor de agua, metano, ozono, dióxido de carbono y óxido nitroso. Aunque estos gases están en nuestro planeta desde hace millones de años, sin embargo, se ha incrementado la concentración de los mismos y ha provocado el calentamiento global. Y como ya sabemos, bueno, es el aumento de la temperatura en nuestro planeta. Un dato muy curioso, en algunas fuentes mencionan que ahora que tuvimos esta pandemia, en el cual se redujeron demasiado las emisiones, los efectos industriales, se dice que se mejoró ligeramente el ambiente, mismo que no se había podido hacer en muchos años. Por lo tanto, estamos viendo cómo afectan las actividades humanas todo nuestro entorno, y más si no somos medidos. Quizás, en este momento, ya está surgiendo una pregunta en ti. ¿A qué se va a deber el calentamiento global? Posiblemente tú dirás, pero yo no trabajo en industria. Yo no estoy generando grandes cantidades de contaminantes. Yo estoy en mi casa. Pues bien, nosotros también, al realizar actividades cotidianas, como puede ser la producción de nuestros alimentos, usar el transporte público o el privado, como es tu automóvil, para ir de un lugar a otro, incluso de ir a la tienda de la esquina, o ir aquí a la vuelta de las tortillas, estamos generando un desequilibrio muy pequeño, pero recordemos que también esos pequeños desequilibrios, cuando se suman, pueden formar un todo. Incluso, cuando hay demasiada gente en el planeta, estamos todos respirando más y exhalando más. Por lo tanto, al exhalar, también estamos contribuyendo, en cierta forma, a producir gases de invernadero. Otro ejemplo que nosotros vamos a tener es que, la gana diría, los incendios creados o accidentales, o por qué no, la quema de bosques para efectos de cultivo, así como las erupciones volcánicas, son fuentes importantes de producción de gases de invernadero, y esto contribuye al calentamiento global. Recordemos hace poquito en Estados Unidos, los famosos vientos de Santana, cómo empezaron a afectar a la biodiversidad. Podemos recordar ahorita, en la región de Nuevo León, ¿qué está pasando? Los osos bajan de la montaña porque su hábitat ha sido destruido, ha sido cambiado, y se van directamente a la población. Es decir, empezamos a invadir su local, su localidad, empezamos a invadir su entorno, y por lo tanto, estamos expulsándolos, y estamos acabando y afectando nosotros, de manera directa o indirecta, su entorno. Ahora, si nos vamos enfocando al reto, que ya más adelante estaremos exponiendo, y que te lo voy a adelantar un poco, es un abecedario ecológico, ¿sí? Ya en este momento, estoy haciendo una pequeña reflexión, y es muy buen momento para que tú también hagas una reflexión, acerca de cómo nuestras acciones están alterando el planeta, y cómo deberíamos de actuar en consecuencia, para que también estas mismas, no lo dañen tanto, sabemos que siempre va a haber afectación, pero se busca que sea el mínimo en nuestro planeta, por lo tanto, es hora de comenzar a hacer pequeños cambios, y podemos hablar de algunos muy sencillos, caminar en lugar de usar el auto, aprovechar el máximo nuestros alimentos, no provocar incendios, o algo tan sencillo, en las fiestas patrias, o en las fiestas de fin de año, no quemar llantas, no quemar o generar efectos de pirotecnia, porque también contaminan, no me la crees, observa alrededor el día primero de enero de cada año, cómo son grandes cantidades de olor a humo, olor a pólvora, todo eso afecta a nuestro planeta de una forma directa, por lo tanto, te hago la invitación, a recordar siempre que nosotros formamos parte de la biodiversidad, nuestro planeta depende de nosotros, y nosotros dependemos del planeta, es decir, estamos en un equilibrio, si ese equilibrio se mantiene, los ecosistemas en los cuales estamos viviendo, nos van a proveer lo necesario para vivir, y viceversa, nosotros también contribuiremos, a que el ecosistema se vaya manteniendo, es decir, será un esquema completo, en que ambos ganamos, la biodiversidad, y la especie humana, y seguirá siendo suficiente y necesario, para cubrir nuestras necesidades, la necesidad más básica, que ya te estarás dando cuenta, el de respirar, pues bien, ahora sí, te recuerdo los retos, los retos, básicamente que vimos para este programa son, uno, aprovechar los conceptos de tu abecedario ecológico, y con ellos, elaborar un mapa conceptual, en el cual puedes incorporar otros conceptos relacionados con la biodiversidad, aquí te menciona también, en el programa, que al menos incluye los propuestos en las sesiones de aprendizaje esperado, que estudiaste en sesiones previas, yo en este momento estoy pensando en una palabra muy importante, para mi abecedario, biodiversidad, así es, contaminación, es decir, todo agente, ajeno, a nuestro entorno, que lo va a alterar, puedo pensar ahorita en la palabra E, de erosión, te invito entonces, a que tú mismo, vayas formulando, estas palabras que van a ser la guía y base de nuestra filosofía diaria, sobre todo ahora que estamos en casa, y que entendemos la necesidad de cuidar nuestro espacio, puesto que nuestra casa es mucho más reducida que todo el planeta, de igual forma, el segundo reto que se te plantea en los programas es, que tú mismo plantees la solución a un problema, no pido que hagas gran cosa, pero por ejemplo, algo tan sencillo como tener nuestro cuarto en orden, tener la basura separada, limpiar los desperdicios que se generan en nuestra tarja, o donde los lavamos los trastes, y separarlos, de esa forma estaremos ayudando muchísimo, asimismo, te invito a que no consumas energía eléctrica en exceso, ¿por qué? porque afecta a todo el planeta a manera de calentamiento, a manera de la que lo obtenemos por medio del consumo de combustibles fósiles, como puede ser gasolina, diésel, etcétera, entonces tenemos muchísimas acciones que hacer en este momento, pues bien, en el tercer programa de la semana, Aprende en Casa 2, Biología 1, observamos un programa que no deja de ser interesante, y cuyo título fue, dime qué comes y te diré qué tipo de nutrición tienes, ¿qué fue lo que aprendimos? pues muy sencillo, comparamos la diversidad de las formas de nutrición, cómo se relacionan con el medio, cómo se reproducen, y cómo vamos a identificar que todo esto que estamos viendo, es resultado de la evolución, para mayor información sobre evolución, te recomiendo que revises los videos pasados, ya que hablamos bastante de ella, y verás que todo tiene una relación, y todo forma parte de la misma naturaleza, y de la biodiversidad, esto nos lleva a pensar en dos preguntas, ¿qué es la nutrición? pues es muy sencillo, es un proceso que tú y yo, o cualquier ser vivo, incorpora y transforma, todo lo que consume, en una forma de obtener energía, y lo que le permite mantener, básicamente, su función vital, y su estructura, y llega una segunda pregunta, por de más interesante, todos los seres vivos, se nutrirán de la misma manera, ¿tú qué piensas, ahora que estás viendo esta respuesta, coincides con esta respuesta, o no coincides con la respuesta, la respuesta que nos proponen, es que no, y yo coincido con esa respuesta, ¿por qué? porque para eso, quiero que observes, los siguientes elementos, que te voy a mostrar, para iniciar, vamos a entender esto, los biólogos, han clasificado, a los seres vivos, básicamente, en dos formas, para que puedan obtener energía, de sus alimentos, autótrofos, y heterótrofos, bueno, ¿qué características tienen, los seres autótrofos? muy sencillo, producen su propio alimento, a partir de sustancias inorgánicas, es decir, podemos ver a las plantas, que tienen un proceso, que se llama fotosíntesis, es decir, pueden transformar, la energía del sol, a sustancias, que les van a permitir, a ellos, alimentarse, y vamos a tener algunos, que son por ejemplo, por medios químicos, como pueden ser las bacterias, tú dirás, bacterias, ¿cómo es posible? ¿no me la crees? puedes ver, que hay organismos, que son capaces, de transformar, la materia en otra, algunos la pueden transformar, en vinagre, otros pueden transformar, en alcohol, estos seres, aprovechan, las sustancias químicas, con las que son compatibles, para poder trabajar, principalmente, el dióxido de carbono, el azufre, y el nitrógeno, pero en ese caso, ¿qué sucede, con los heterótrofos? bueno, las dos características principales, es, número uno, incapaces de producir, sus propios alimentos, dos, se nutren, de otros organismos, ¿cómo están clasificados? en herbívoros, es decir, los que se alimentan, de plantas o algas, en este momento, se me ocurre, como en el ejemplo, un conejo, quizás, una vaca, por otra parte, tenemos los carnívoros, un perro, un tigre, un león, es decir, obtienen sus nutrientes, de la carne, existe otra clasificación, omnívoros, se nutren, de toda clase de alimentos, en este caso, podemos considerar, incluso al hombre, tenemos otro caso, aquí podemos ver a un cerdo, que también, consume prácticamente, cualquier clase de alimento, la última clasificación, corresponde a los saprófitos, es decir, son aquellos que consumen, restos de especies, en estado de descomposición, tú puedes entenderlo, como un hongo, o muchas veces, donde se están generando hongos, es porque precisamente, se está generando, este tipo de, fenómeno autótrofo, pues bien, si no quedaste satisfecho, con el reto del gorila, te voy a retar, a lo siguiente, lo puedes ver en Aprende en Casa, lo puedes encontrar, en nuestros videos, lo puedes encontrar, en internet, y en cualquier lugar, de que se trata este reto, investiga, sobre un ser mítico, que vas a ver, que es muy interesante también, las plantas carnívoras, y te reto a que me digas, si son autótrofas, o si son heterótrofas, y como fue su evolución, para eso, vuelvo a repetirte, puedes ver videos anteriores, finalmente, te reto, en tus actividades, a que hagas una infografía, o algún organizador gráfico, en el cual, puedas tener información relevante, de estas plantas, o de otras que te estén interesando, puedes apoyarte, en tu libro de biología, en tu libro de biología, aparece mucha información de esta, y si no, date el tiempo, de ver algún video, te vas a divertir bastante, incluso, algunos actores mexicanos, por ejemplo, puede ser, Horacio de Quiroga, escribió, algunos, cuentos, basados en estos seres, y las abejas, en el cual verás, como una abeja, logró sobrevivir, aprovechándose de una planta, que se llamaba sensitiva, que básicamente, no es más que la llamada, planta carnívora, pues bien, te invito a que te quedes en casa, y sobre todo, continúa siguiendo, las indicaciones, de nuestras autoridades, de igual forma, ahí estamos a tus órdenes, mediante las dudas, que nos puedes manejar, en el blog de la escuela, o bien, puedes dejarle las dudas, a tu profesor, en el canal de biología, de tu grupo, con mucho gusto, él la responderá, asimismo, te estamos preparando, una sorpresa, preparándonos, para el aniversario, de nuestra escuela, en forma virtual, ya casi está por llegar, me despido, y muchísimas gracias, por compartir este tiempo conmigo, y muchísimas gracias, y muchísimas gracias, y muchísimas gracias, y muchísimas gracias, hasta el próximo. Gracias.